Pasado 18 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Es por eso que en el marco de esta fecha se llevó adelante una importante charla en el Centro Cultural Alternativo en la Ciudad de Resistencia. Dialogamos con la titular de la Fundación, Leticia Romero. Bueno, esto es una charla abierta e informativa a todo público, profesionales, docentes, familias, conmemorando el Día Nacional e Internacional del Síndrome de Asperger. La idea es poder venir, charlar, compartir. Va a estar a cargo dos profesionales de la charla, donde van a dar también charlas privadas a los padres que así lo requieran o a las familias que necesiten o que tengan sospecha de lo que es el síndrome de Asperger. ¿Por qué es tan importante conocer acerca de esto? Bueno, porque se estima de que hay muchas personas con síndrome de Asperger que se sienten excluidos de la sociedad. Al tener la condición y al tener otra forma de ver la vida, de mirarlo desde otra perspectiva, sienten que no son partes de la sociedad y se aíslan. Una vez que terminan el secundario, una vez que salen de su ámbito social, por decirlo así, se sienten excluidos, se sienten cada vez más aislados. Bueno, si bien hoy están con esta charla, ¿no? ¿Cómo puede hacer la gente a partir del día de mañana para seguir informándose acerca de esto? ¿Cómo pueden contactarlos a ustedes? Nosotros tenemos página de Facebook e Instagram con el nombre Asperger Chaco, donde nos pueden hablar de forma privada o también por un teléfono WhatsApp que tenemos, que es el 3624-7296-38. Ahí se comunican con nosotros y nosotros les hablamos, nos comunicamos y organizamos alguna reunión o si no, lo visitamos donde ellos quieran. Bueno, estamos hace mucho tiempo. Primero éramos una organización de padres, donde nos juntábamos en las plazas, en cualquier lugar, en alguna casa, y hacíamos reuniones. Somos parte de la UFA, de la Unión Federal Asperger. Y hace tres años estamos como fundación. Y de a poco estamos trabajando a paso firme, pero de a poquito vamos juntando y somos cada vez más. Y bueno, yo tengo un hijo dentro del espectro, tengo un joven que está en el secundario, o sea que tengo repartido el trabajo de la fundación y de mi hijo, pero la idea es poder hacerlo sentir que son partes, de que pueden, de que son partes, de que tienen que pertenecer. O sea que ese es nuestro trabajo, de concientizar a la sociedad, que son personas que pueden estar perfectamente incluidas, digamos. El hecho de que tengan una condición no significa que no puedan participar.